Buenos días, hoy vamos a grabar este vídeo Hace un tiempo hablando con una amiga y mirando, bueno, de qué grabo el vídeo, de qué hago, qué puedo aportar en ese momento Entonces ella decía, Denise, los trabajos con todo esto que estaba sucediendo, pues la economía se va a ver afectada Entre más demoremos en estar en este aislamiento social, de acuerdo a lo que se dice la pandemia La economía se va a ver afectada en mayor o menor grado Y definitivamente en la medida en que vamos avanzando en el milenio Pues los trabajos que nosotros conocemos hoy en día van a estar modificados Porque las necesidades del momento, pues van a ser también otras, ¿no? Entonces me tomé un tiempito para hacer una breve, breve revisión De lo que han dicho ya otros respecto a los trabajos del futuro Y pues quise llamar a esto y después de todo esto, ¿qué? Esto es Corazón Feng Shui, estilo de vida y como saben soy Denise María Bien, en todo esto del bicho de salud que nos rodea Por aquello de que nombrarlo es darle poder Y que afecta en gigante, en mayor o en menor grado En lo laboral, en lo de nuestra forma de hacer el dinero ¿Qué podemos esperar? Hay versiones en todo tipo, color y gustos Desde los que son bien catastróficas a las que son muy, muy optimistas Mi opinión sea una u otra a las versiones Es cierto que en este punto de quiebre Va a cambiar o cambia el panorama en lo económico Y en nuestro derecho y deber inalienable Y aquí me parece muy válido este término Adaptarnos al nuevo juego económico que nos impondrán Y al que tendremos que ajustarnos para vivir y sobresalir En este sentido creo pertinente tratar este tema Y presentarles esta breve revisión que he hecho al respecto Para ver lo que ya han dicho otros Y hoy en día se hace más relevante Los niños y niñas que hoy tengan en promedio 10, 15 años No realizarán un gran porcentaje de trabajos que hoy hicimos O estamos haciendo los que tenemos más de 30 Hoy, marzo del 2020 Ese porcentaje de niños no va a tener la oportunidad O la, sí, digamos la oportunidad de hacer ciertos tipos de trabajos ¿Qué es lo que se espera? En este punto se hace más que necesario ver el panorama del futuro Para mostrar y o encauzar a estos niños, infantes, adolescentes En relación a lo que viene Y definitivamente nosotros En mayor o menor proporción Nosotros los de más de 30 Vamos a vivir este futuro Así que, pues, a manera de información general Como de sabiduría general O incluso para participar activamente en alguna de esas labores Es interesante hacer y revisar esto Que les estoy planteando en este video Bien, en relación a la metafísica china En unos 4 años en promedio Vamos a estar viviendo el periodo 9 Vamos a entrar oficialmente al periodo 9 El periodo 9 va a estar regido por la estrella 9 Es la estrella de fuego Es la estrella del dinamismo De la pasión De la belleza De la persistencia De la calidez De la fuerza Y estará durante 20 años Cerrando el ciclo de las 9 estrellas Cada uno de 20 años Esto quiere decir Que en este periodo 9 La estrella 9 Es la que va a estar viviendo Como todas las actividades que hay Hoy en día vemos el sabor De lo que es De lo que será este periodo Es un periodo gym Es un periodo femenino Es un periodo de pasión Es un periodo Donde se ve a la mujer de mediana edad Muy en la luz pública Muy OH Y es algo que nosotros Hemos estado viendo progresivamente De acuerdo a eso Entonces lo que se supondría Es que las empresas O las industrias Y trabajos Durante este periodo Serían pues La mayor parte En lo que tiene que ver Con las industrias Fuego Y madera ¿Por qué madera? Porque la madera alimenta el fuego Entonces se supone que Si la estrella 9 Es la que va a estar en furor Y la que va a regir Las cosas en este periodo Pues Su recurso También tiene Una gran importancia En lo que se proyecta Para el tema Que estamos tratando En este video Pero definitivamente Cuando hablamos De metafísica china Siempre se piensa En crear un equilibrio Un balance Entonces Obviamente Van a haber Industrias De tierra De agua Y de metal Logrando así Pues una amalgama Igual que en cada uno De los periodos Están todos los elementos Están todas las industrias De todos los elementos Pero la amalgama Es diferente Tienen una pinta Un color Unos colores Diferentes Y lo mismo será Para este periodo 9 Bien Haciendo la revisión En la web Revisé varias páginas Seis en especial Que van a ver ustedes En la webgrafía A las que les Les miré muy en profundo Y observo Este ranking Que tenemos aquí Las 30 profesiones Del futuro Definitivamente Cada uno Al hacer su consulta Su revisión Que es algo Que me gustaría Que se hiciera Claro Que cada uno Tuviera la oportunidad De hacer la revisión Y de acuerdo A su criterio Y a lo que observa Dar un ranking También De las profesiones Yo les voy a Tocar esta Y Mi misión Mi objetivo Principalmente Es servir de base De base Para que ustedes Hagan su consulta Sus análisis Sería muy interesante Este trabajo En familia En grupo de amigos Para proyectar Porque definitivamente Después de esto Nuestra economía Va a cambiar No va a ser Como un abrir y cerrar De ojo Definitivamente Pero si va a cambiar Si va a afectar Y pues Debemos estar Como preparados Y mirando Hacia donde Nuestro oficio Nuestro trabajo Lo puedo proyectar De acuerdo A lo que se supone Que está planteado En forma general Bien En este ranking Tenemos Los desarrolladores De software Ustedes observan Ahí en la Diapositiva Que al frente Está el nombre De un elemento Es el elemento Que digamos Más rige Esa industria O ese trabajo No necesariamente Todos estaremos De acuerdo Muy seguramente Y habrán Explicaciones válidas Me encanta Dejarla ahí Precisamente Para que Todos Los Las personas Que tengan La oportunidad De mirarla Y sepan De lo que son Las industrias Logren Ubicarla Algo curioso Con este ranking Es que hay Es que hay Hay muchas Profesiones Nuevas Que no Están Tipificadas Dentro De las industrias Y trabajos De los elementos Que normalmente Tenemos Precisamente Porque son Nuevas Pero Haciendo un análisis Un poquito Un poquito Más profundo De cada Una de ellas Podríamos Mirar A qué Elemento Pertenecen Incluso Van a observar Como Dentro del análisis Que hago Digo Pueden ser Estos dos Bueno Entonces decía Para este ranking Desarrolladores De software Especialistas En atención Al usuario O atención Al cliente Se considera Metal Creadores O influencers Digitales Asesores De creadores O influencers Profesores En línea KERCH Profesional KERCH Profesional Entrenador Personal Profesional De marketing Digital Análisis De big data Profesionales De Ya lo habíamos Dicho El décimo Gestor De comunidad Ingeniero Ambiental Ingeniero Hospitalario Seguridad De la información Gestor De residuos Arquitectos E ingenieros 3D Desarrolladores De diapositivas Wearable Estos Desarrolladores De diapositivas Wearable Son aquellas Que tienen Que ver Con Con Esas gafas O relojes O artículos Que tienen Alguna tecnología Dentro de ellas Consultor De imagen Gestor Gestor De innovación Genetistas Gestor De talentos Representantes De ventas Internas El Inside Solves Representativo Los especialistas E-commerce Profesionales De salud Mental Especialistas De energías Renovables O energías Alternativas Gestor Financiero Nanomédicos Expertos En learning Analytics Estos Expertos En learning Analytics Son aquellos Que se encargan De Todas esas Todos esos cursos Masivos Y abiertos Se encargan De analizarlos Y como de Retroalimentarlos Para conseguir O para lograr Que el usuario Los asuma Mejor Analistas Digitales Diseñadores Y Gestores Cloud Estos Gestores Cloud Son los que Gestionan El volumen De información De una empresa Para mí Muchos de estos En mi En mi Edad Son cosas Nuevas No nueva El El hecho En sí Porque pues Uno los ha visto En A ver Sí Sobre todo En las historias Futuristas Cierto Pero Como Como profesiones Como tal Ya implantadas Y desde ya Siendo estudiadas Porque además De revisar Las profesiones Y el tema De este video Estudian Analizando Que en la web Hay muchos Hay muchas Propuestas En relación A cada una De estas Profesiones Y otras Entonces Como desde Desde antes Ya se ha estado Promoviendo Sin embargo Pues no podemos Decir que Que estas cartetas Todavía estén En el punto De lo que sería En nuestra época Un derecho Una medicina Un ingeniero Pero para allá vamos Ay Se me salí Perdón Bien Bien Este otro Tranking Habla de las 20 profesiones O trabajos De más O de mayor Demanda Incluso En algunos De ellos Coloqué El porcentaje De demanda Que hay Como primero Tenemos el analista De datos 58.89% Asistente Asistente Virtual 55.57% Más del 50% De los trabajos Que hay en la red En la web En el momento Ellos tienen El mayor Porcentaje Microsoft Office El tipeo Las transcripciones ¿Quién lo diría? El Word El ruso Como idioma La contabilidad La gestión De emails Es interesante Por ejemplo Para mí El hecho De que Esto sea Una de las Profesiones O de los trabajos De más demanda Eso quiere decir Que el nivel De comunicación Que hay Entre empresas Y clientes Es supremamente Grande Tan así Que hay la necesidad De tener Una profesión Específica Para eso Para gestionar Los correos O los emails Soporte Al cliente Freelance El freelance Este freelance Es uno De los que Más me ha llamado La atención ¿Qué es un freelance? Es un trabajador Independiente Que ofrece Trabajos Específicos Para empresarios O para personas Que maneja Su tiempo Su dinero Perdón Su tiempo Su trabajo Y que Ofrece Trabajos Servicios Perdón Servicios En un campo Amplio De programador De diseño De web De diseño Gráficos De fotografía De organización De eventos De clases Particulares De publicistas De vendedor De redactor De contenidos Y es uno De los más Utilizados De redactor De contenidos Para las páginas Web Así que Estos Este Este trabajo De freelancer Es muy Actual Muy activo Hoy en día El 12 El data Entry Los mecanógrafos Para meter Para alimentar ¿No? La web El servicio Al cliente Procesamiento De datos Las búsquedas En la web Excel El PDF El React Este No lo conocía Tampoco Para nada De este Ranking Estos dos Es freelancer Y el React 10 Es de los Que más Me llamaron La atención Este React 10 Para los Que me están Oyendo En este Momento Y no Saben Es Es Cómo Hacer una Librería Para Contribuir Para Construir Interfaces Web O lo que Lo que llaman Librerías De Flonet Librerías De Flonet Cómo unir Eso que nosotros Vemos Cuando estamos Cuando entramos A la web Cómo unir Ese HTML Con Lo bonito Que se presenta En la página Y con La programación Es decir Con la forma De interactuar Con esa página Interesante 11 La escritura De libros Escritura De libros Los Traductores La traducción A inglés A español A ruso Son como Los más Los que están Como más altos En este Tipo de Profesiones De trabajo Las investigaciones En internet Estas Estas Profesiones Como ustedes Observan No vemos Así como Una De Los de más De 30 Como La medicina El derecho La ingeniería De pronto La contabilidad Que vemos Ahí en el 8 Observamos Algo Que de pronto No tendríamos En cuenta Dijo yo Anteriormente Las transcripciones La escritura De libros Interesante Interesante Pero además Fíjense ustedes Que En estos De más demandas Se observa mucho Lo que tiene que ver Con la web Con internet En la web Hay una página Que se llama Freelancer.com Obviamente Es muy Utilizada Es una Plataforma Para los Freelancers Es un lugar Donde Ellos Colocan Sus Archivos Y presentan El ranking De sus Trabajos Y ofertan Además de esto Esta página Hace estudios Y De acuerdo A sus últimos Estudios A este año Los trabajos Más solicitados En el mundo Son Los dos primeros Que vemos En esta lista El analista De datos Y el asistente Virtual Son Los más demandados En este momento Aquí En este momento Quiero comentar Algo al respecto De De las poblaciones Que son los que van a estar En el trabajo En De aquí En adelante Hay una población Que se denomina La Millennials Perdón Millennials Que son los nacidos A partir de 1981 Hasta 1994 Y la generación Z Que son los nacidos De 1995 Al 2005 Y de ahí Para acá Tenemos Pues a los Que había nombrado Anteriormente Los chicos Que estarán De 10 A 15 años En este momento Esta generación Es una generación De estas profesiones De estos trabajos Para ellos No es importante Tener Un Un plan De retiro Que esté apoyado Por la empresa Y por el gobierno Ni tampoco Es importante Para ellos Hacer activo El sindicalismo Ellos Están centrados En la gran mayoría En que Su trabajo Sea Un trabajo En el que se sientan Bien En el que se sientan Satisfechos Y en la medida Y en la medida En que su trabajo Les otorga esto Ellos permanecen Pero se ha observado Que no permanecen Mucho tiempo De hecho A estas generaciones La Millennials Y La generación Z Y los Del 2005 Para acá Están Están El promedio El promedio Pues de trabajo O de duración De ellos En un trabajo Está marcado En 5 años Y para la generación De los Millennials Está en 2.8 años ¿Eso qué quiere decir? Que durante su vida Laboral Ellos van a estar En 12 A 15 17 Trabajos En promedio Y no como Los que tenemos Más de 30 A 40 Que Y nuestra meta Era pues Pertenecer a una empresa A tener un trabajo Ganar una pensión En los primeros años Sobre todo Ser uno sindicalista Para Proteger Y mantener Ese tipo De preventas Hoy en día Los nuevos trabajadores Los de más de 30 años Y perdón Los que tienen Menos de 30 años O 30 años Su visión De De Esa De esa Seguridad en el trabajo Ha cambiado Para ellos Es importante Repito La satisfacción La felicidad De sentirse bien Con el trabajo Y el aprender Aprender Y eso hace pues Que cambien Cada 5 Cada 2.8 años De Trabajos De igual manera Si nosotros Analizamos Estos Estos Trabajadores De estas generaciones Son los que Tienen Una gran Una gran Una gran Carga de trabajo Una gran carga De trabajo Porque Son de esas personas Que casi por lo que Tú ganabas En un trabajo En especial Hacen 2 y 3 Mucha Mucha carga De trabajo A ellos A ellos Les gusta Estar muy Activos Pero eso Les ha cobrado Una Una cuota Digámoslo así Y es la La afección mental Entonces Generalmente Estos Estos Trabajadores De estas generaciones Tienen Una afectación Mental Tienen Una Un estrés Mental Trabajan Con un estrés Mental Y eso Hace También Que escojan Cambiar De trabajo Cuando ya Se sienten Digamos Muy saturados Entonces El ideal Es romper Con ese trabajo Y ya necesito Buscar otro Que me dé Más satisfacción O que me dé Más relax Y De ahí Pues A A lo que les decía De los 12 A 15 A 17 Trabajos Diferentes Que se proyectan En su vida En su vida Laboral Bien Durante una pandemia Entonces Los trabajos Que existen Que se dan Pues tienen que ser De acuerdo A la situación Entonces Cuando hablamos De una pandemia Estamos hablando De enfermedad Entonces Todo lo que esté Relacionado Directo Indirectamente Con los servicios De salud Tienen mucha relevancia Entonces De los médicos Los especialistas Las enfermeras Los auxiliares Los que manejan Los equipos Típicos Etcétera Entonces Ellos son los que están En este momento En su auge Digámoslo así Esto tiene que ver Con El elemento madera Los asistentes Geriátricos Los jardines De infantes También madera Son muy relevantes En este momento Los cajeros Los cajeros De bancos De los supermercados De todos Los Digamos Los Los centros Comerciales En donde Se requieren Sobre todo En este momento De pandemia Pues Lo que tiene que ver Con restaurantes Con comida Con alimentos Con artículos De la necesidad Básica Los trabajadores De los supermercados Los catalogos Como metal Como fuego Los mensajeros Los domiciliarios Que nos permiten Hacer más Efectivo El quédate en la casa Que son Entonces O se constituyen Entonces En gran valía En el momento Revisando Se dice pues Que profesiones Como los historiadores Que se consideran Madera Y también Los podríamos Considerar metal Por aquello De Como de Cómo dicen Las cosas Cómo plantean Las situaciones La filosofía Que se considera Agua Los matemáticos Los estadistas Que se consideran Metal La psicología Que también se considera De agua Y todo lo relacionado A lo que tiene que ver Con la atención Al cliente Son trabajos Que se proyectan En el futuro Es decir Son trabajos Que están hoy en día Y que se mantienen Y se proyectan De la misma manera Se observa Que trabajos Como los camioneros Los carpinteros Los maquinistas Los soldadores Y todos los trabajos Que son como Rutinarios Que son como Sin ningún tipo Como de Análisis específico Sino rutinarios De esos que se hacen Siempre de la misma manera Se ha observado Que en la última década Han disminuido Y en el análisis A futuro Pues se piensa Que serían Estos los trabajos Que harían Algunas Que harían Las máquinas O los famosos Robots Por eso La tendencia A digamos A disminuir Mucho Tal vez A desaparecer En estos momentos Y en todos De acuerdo A lo que yo Pienso Lo que tiene que ver Con el trabajo De los campesinos Los agricultores Las personas De las que dependemos Para alimentarnos Son definitivamente Imprescindibles Bien Con ese panorama ¿Cómo adaptarnos? Finalmente Es como El objetivo Principal De esta presentación Que les estoy Ofreciendo ¿Cómo adaptarnos A esto Que viene O viene Sí o sí? Bien Una forma Informándonos Definitivamente Informándonos Buscando Estar pendiente Estar En el ahora Y estar buscando Aprendiendo A aprender Porque Lo que se ve En todo esto De relación A los trabajos Hacia el futuro Es que El conocimiento De ser flexible Que en el futuro Se Lo que se busca Lo que se quiere Es eso El conocimiento Flexible Que sea De gran demanda Que sea De alta calidad Y que sea rápido Entonces Hay que aprender A aprender De esa manera Podemos obtener Esto que estamos Llamando Conocimiento Flexible Construyendo El conocimiento Flexible No quedándonos Con las cosas Se hacen así Todo el tiempo Han sido de esta manera Y así es que se va A hacer siempre Hoy en día Tenemos que Tener un conocimiento Flexible Incluso a esas cosas Que todo el tiempo Se han hecho De la misma manera Manteniendo atención A las novedades Del mundo tecnológico Y en las empresas Que vienen creciendo Esta es la forma De identificar Cómo vamos a proyectarnos Y cómo podemos Ajustarnos O adaptarnos Mejor A esto Que tiene que ver Con la economía Del mundo Manteniendo atención A los cambios En tu profesión O en tu oficio Esa es una De las formas Muy interesantes Que podemos Estarnos planteando Todos en estos momentos En donde El quédate en la casa Es nuestro diario De vivir Cómo puedo hacer Mejor Mi oficio Cómo puedo hacer Mejor mi trabajo Cómo lo puedo ajustar Y adaptar Cómo en un Quédate en la casa Puedo hacer Que mi trabajo Que mi oficio Permanezca Y me de renta Me de beneficios Mirando alrededor Y notando Cómo puedes contribuir O resolver Alguna demanda O dificultad Que se presenta En este momento Este también Es un muy buen Tip En este momento A cómo adaptarnos A la situación En la que estamos Que vivimos En este momento Y hacia el futuro Definitivamente Estudiando Estudiando mucho Hacerte imprescindible En lo que haces Como ha dicho Y como dijo siempre Master Paola Gómez En sus eventos Y en todo Lo que tiene que ver Con la rata de metal Para este 2020 Hacerte imprescindible Es la clave Y para eso Necesito Todo lo anterior Y estudiar mucho Estudiar mucho Hay que estar Muy muy en el ahora Y muy en el estar Pendientes En cómo puedo Solucionar En qué demanda Puedo satisfacer En qué dificultad Puedo colaborar Para que Sea menos difícil Desarrollando Tu creatividad Si bien es cierto Que muchos De nosotros Nacemos Con la O nacen Con la creatividad Flor de piel Y todo en ello Se vuelve mágico La creatividad Es una actividad Que nosotros Podemos Crear Que podemos Alimentar O construir A través del estudio A través del aprendizaje A través de la disciplina Desarrollando Tu capacidad Para relacionarte Y aquí es interesante Esto Aquí la capacidad De relacionarnos No es precisamente La que Nosotros conocemos De tener el amigo Y ir con él Y hablar Y estar en la Junta de trabajo Y etcétera Aquí esta capacidad Para relacionarnos Se centra Más En lo que Tenemos Y en lo que Habíamos hablado Anteriormente En la presentación Y es en la red Aquí Lo que tiene que ver Con YouTube Con el Twitter Con el Face Con el Instagram Y con los Nails Y el WhatsApp Todo eso Todo eso Tiene que ver Con la capacidad De relacionarnos En este momento Entonces tenemos Que crear la habilidad De cómo A través de esto Mantener Y tener la relación Que tenga que ver Con el trabajo Que hacemos Alineándote A tus industrias Y trabajos Ya que De esa manera Ser felices Y satisfechos Es algo Que no pasará De moda Nunca Antes Aunque si bien Es cierto Que los que tenemos Más de 30 Estar en nuestro trabajo Era más Tener esa seguridad Del plan de retiro Y De todas las Preventas Digamos Que Que se podían Obtener De la empresa Y esto De ser feliz Y de estar satisfecho No estaba Como tan Tan en alta Tan en alto ranking Hoy en día Si La generación Millennium La Z Y los Que vienen En camino Tienen como prioridad Esto Ser feliz Y estar satisfecho Con lo que hacen Y aprender Bien Desde este punto De vista Para mí La interpretación De la carta Natural Basi Es muy Muy Pertinente Con ella Nosotros Podemos saber Para qué nací Y de acuerdo A esas industrias En respuesta Para qué nací Podemos Navegar En el océano De información En el océano De información Que hay en la red En los libros En las consultas Y en los estudios Que han hecho Personas Bien Bien Capacitadas Para este tipo De análisis Y Poder ir direccionando A nuestros Adolescentes Y a nuestros Infantes En cuáles Son las Industrias Y los trabajos Que tiene A su disposición Para que escojan Y para que sean felices Y sean satisfechos Y además Tengan Ese plus De De sentirse bien Una vez que miren Hacia atrás Y digan Trabajé en esto En esto Aquello Y socialicen Cada una de las cosas Que hice Desarrollar la creatividad Y tener las relaciones Nos abre un gran campo De industria A todos En este momento Así que La idea Pues Es En este Quédate en la casa En el que estamos En este momento Observar Analizar Revisar Nuestro oficio Nuestro trabajo Las demandas Las dificultades Que hay Que puedo hacer Para hacerme Imprescindible Todo lo que necesite Estudiar Todo lo que necesite Capacitarme Que no necesariamente Implica Invertir un dinero Porque si hay una cosa Muy buena en la web Que hay muchas cosas Que puedo aprender De manera muy bien Gratis Simple y sencillamente Accediendo Y teniendo la disciplina Para realizar Un estudio Específico Bien Espero Con este video Haber Apoyado En algo Un poco Su tiempo Y haber Sembrado en ustedes Que ese es Mi objetivo También Sembrado en ustedes Esta curiosidad Para proyectar Este es el momento En este Quédate en la casa Es el momento Para mirar Cómo adaptarnos A esta economía Que va a cambiar Y que en la medida En que este Quédate en la casa Dure Más tiempo Mayor Va a ser La situación De cambio En la economía Para todos Así que Tenemos Opciones Nos quedamos Esperando Lo que pase A ver Qué vamos a hacer O empezamos Desde ahora A mirar Cómo puedo Adaptarme A la situación Independientemente De cuál sea Esta Para Poder Sobresalir Para poder Perdurar Soy Deniz María Esto es Corazón Feng Shui Estilo de vida Somos Energía Nos alimentamos De energía Y nos ubicamos En la energía Que mejor nos sirva Para nuestro Propósito de vida Muchas gracias Les deseo Una excelente Semana De la vida De la vida Gracias por ver el video.